A 100 años de la Patagonia rebelde, El Paso del Diablo, de Pavel Ollarzún Díaz. El Paso del Diablo sigue al gallego Soto y otros 12 anarquistas prófugos en su cruce por la cordillera. Por su participación en las huelgas patagónicas, una patrulla del ejército les respira en la nuca. La tensión, el cansancio y el frío acosa a estos hombres decididos a huir para que la revolución no muera. ¿Creían que los patrones les iban a aguantar otra huelga? retrucó Bruna. Si no hay huelga, no hay avance para los trabajadores. Los patrones no te regalan nada. Cada derecho hay que arrancárselos de las manos, señaló Antonio. Esteban bajó nuevamente la palanca del Winchester y pasó bala. Su moral estaba más alta que nunca. Sabía que cada bala era equivalente a tiempo ganado. Un libro atrapante que en el transcurrir de esa huida recorre reflexiones sobre sus tradiciones, debates y convicciones revolucionarias. Esos peones que no tenían nada desamparado completamente, sin embargo salieron. Perdieron la vida, pero quedaron para la historia. Marcaron un camino. A 100 años de la Patagonia rebelde, El Paso del Diablo, de Pavel Ollarzún Díaz. Conseguilo en edicionesips.com.ar, en Buenos Aires, en Riobamba 144 o en las principales librerías del país.